oiga pues regresamos acá a la comunidad de los aro en zacatecas ya se acerca la la procesión por aquí al templo de san rafaelito los invitamos a que compartan esta transmisión holga cabral muchos saludos buenas tardes miren que ahora estoy viendo los mensajes hace rato no veíamos nada pero ahora sí ahora sí los mensajes aparecen muchas gracias a la gente que se que se agrega y que nos ayuda a compartir estas bonitas transmisiones por acá en los aro jerez a ver que van a dar vuelta vamos a encontrarlos por este lado entonces bueno aquí la gente preparando siga para la fiesta para el gran día buenas tardes el 24 y 25 de octubre esto va a estar de lujo vengase a los aro hay mucha gente que todavía no conoce la magnitud de la fiesta verdad pero muy recomendado oiga para que no vaya hasta bracho zacatecas a mí la de bracho es muy bonita pero hoy aquí los aro tenemos un fiestonón de lujo buenas tardes una fiesta religiosa de lujo como es la de las fiestas de san rafaelito a ver la prestación ya creo que va a dar una vuelta al campito vamos a a dirigirnos a qué lado bolivia rodríguez muchos saludos a toda la gente que está conectando muchas gracias digo que vamos a darnos el tiempo a ver si nos alcanza el 24 y 25 para estar aunque sea un ratito aquí con la gente de los aro a ver por donde sería la gente por acá viene pues acá la gente preparándose para el gran día música de banda los escamillas todo el día de la fiesta las morismas las batallas que se presentan aquí en el campito y pues a disfrutar de la fiesta los migrantes oiga que se dieron cita aquí a su ranchito bienvenidos disfruten estos días porque se pasan de volada silvia félix muchas gracias por compartir flor félix cómo estaba que milagro a la familia vacía vacías abel a eliza las relaciones de las marías como está la danza de santa rita así y y ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí están las bonitas tradiciones, oiga, de los Arojerez. Enseguida de este recorrido la gente se prepara, se alista para participar de la Santa Misa y posteriormente la ofrenda musical que esta tarde le corresponde a Vándalos de la R. ¡Gracias! 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 Pues ahí les habíamos comentado en otros videos, poco a poco la gente ya va, ¿verdad? Ya retomando sus festividades religiosas en las comunidades de Jerez Zacatecas. Y pues eso es muy bonito, oiga, a los padres, en serio, se han sacado un 10. Al padre de la colonia, por allá de la parroquia de San Francisco de Asís, muy bonito novenario en esta ocasión, ¿verdad? O sea, cada año como que sacan mejores actividades y luce más el novenario. Enseguida de este, bueno, ustedes saben, está el de San Judas Tadeo, por allá en el fraccionamiento Guadalajara. Y enseguida pegadito se viene el, se viene el novenario en honor a Santa Cecilia, por allá en la colonia de los músicos. ¡Gracias! 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 Salud. Ah, espérenme, espérenme. Para que se prepare, por acá lo agarramos y se prevé a venir. Ándele, pues. Ahí van los carros alegóricos, las bonitas representaciones, miren. que por allá ya se encuentran los peregrinos dándole vuelta al campito aquí los vamos a encontrar que están esperando al padre Lalo Huerta para recibir la bendición y enseguida participar de la Santa Misa la próxima quinceañera ya en diciembre nos vamos a aventar un fiestón oye se soltó de repente el airecito ayer estuvo fresco en Jerez pero muy bonito el clima bueno ya está cambiando el tiempo hoy todo el día estuvo casi nublado aquí en Jerez pero miren esto nos conviene nos favorece la gente que camina que peregrina aquí en Los Aro ánimo ánimo, ánimo saludos Toto bueno por allá veíamos en las pasadas fiestas de Beta Grande que la gente de Los Aro también participa y ustedes saben es una son visitas que se pagan cuando se lleva a cabo aquí la fiesta el próximo 24 25 pues vienen las las cofradías de Beta Grande de Hacienda Nueva y otras comunidades por aquí cercanas de municipios vecinos a participar de esta bonita celebración en honor a San Rafaelito muchísima gente la que se reúne estos días en Los Aro a veces y ¡migo! 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 Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.